La misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra, sigo tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Uno de tu cuerpo y uno de los Tú, mi oculta vida Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada Haciste un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar Sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo qué sé Tú, mi sombra, sigo tú Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas Naciste un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La incondicional La misma de ayer Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La que no espera nada Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer Sólo tú Sólo tú Sólo tú Supe amar Tú Sólo tú Jóa la supe ar Tú ¡Gracias!